Hola a todos, en este video hoy les traigo el Chalding Q1 que recibí los otros días y ayer hice un unboxing en inglés, ¿verdad? porque comencé a grabarlo en inglés en vez de en español pero tengo que grabar contenido en ambos idiomas para satisfacerla a todos aquellos que ven mis videos pues este reproductor, el Chalding Q1, es el primero que tengo de esta gente y ellos lanzaron el player en Kickstarter, ¿verdad? y gracias a, ¿verdad? no hubo retraso en el envío de esto, ¿verdad? sí, hubo un pequeño retraso, pero no tanto y la cosa es que aquí lo tengo y, bueno, es que me gusta, me gusta este player y les voy a decir por qué aquí tengo el HIDIS AP80 y como pueden ver, el Chalding Q1 y el HIDIS AP80 tienen un parecido podemos observar que ambos tienen la rueda de encendido en el lado la única diferencia viene siendo que los botones de Play, Play, Next, Back todos esos botones, el Q1 lo tiene en el otro lado mientras que el AP80 tiene todos los botones en un mismo lado en cuanto abajo, ambos tienen puerto USB-C y el jack de 3.5 no tienen 2.5 o 4.4, no tienen nada de eso sino que es el 3.5 y lo otro es que también utilizan el mismo códec que digo, el mismo DAC que es el ESS9218P ambos lo utilizan pero ajá, hablando de códecs, ambos tienen los mismos códecs si me voy al Bluetooth otra cosa es eso, en el menú que aquí estoy navegando en el menú el Q1 no tiene el Bluetooth directamente aquí sino que hay que ir a Settings y aquí está el Bluetooth y en cuanto a los códecs, pues tiene los códecs que uno puede esperar el LDAC, la PTX, AC, SBC tiene esos códec pero el AP80 tiene el menú de Bluetooth aquí que es más fácil ir, ¿verdad? y conectarlo o sea, eso es algo entonces algo más que me gusta del Q1 es esto y para eso voy a estar usando mi celular vamos aquí a conectarlo ¿verdad? al Q1 estoy conectando está conectando conecto para el audio entonces déjame activarle el DAC aquí ok esta función no la tiene ni el HIDIS AP80 ni el HIDIS R3 sino que el Q1 si lo tiene y es que pueden ver que el Q1 me indica la canción que se está reproduciendo ahora mismo y también tiene los botones para pasar a la próxima canción para atrás los tiene aquí pero también funcionan los botones del lado o sea poder controlarlo de ambas maneras el HIDIS AP80 ni el HIDIS R3 tiene esa función ven que se actualiza y todo la verdad es que me gusta porque a veces uno tiene el celular en el bolsillo y tiene el Q1 o cualquier reproductor en mano y puedes ver que es lo que se está reproduciendo ahora mismo o sea está chévere la verdad es que me gusta ok en cuanto a codex pues en la microSD ajá eso es otra cosa la microSD está aquí no sé si se ve bien pero está ahí el Q1 soporta FLAC MP3 M4A incluso soporta el coder de Opus el AP80 también y Opus es importante decirlo es verdad que hace un resampling de 44.1 a 48 kHz pero ahorra un espacio brutal y para mí que en 64 bits kilobits perdón la música se escucha bastante bien el Q1 soporta el formato lo digo porque también tengo el FIO M5 y ese no soporta el Opus aquí están los folders ¿verdad? pueden ver todas las canciones que tengo tengo muchas canciones de Disney la verdad que nací con música de Disney y tengo de las series y todo o sea no me da vergüenza decirlo aquí tengo FLAC por ahí tiene que estar déjame ver music ajá esto está en Opus esto es de Animal Kingdom del parque de un show que tiene Animal Kingdom y pueden ver esto está en Opus y lo decodifica bien o sea bueno en cuanto al sonido como les mencioné el AP80 y el Q1 utilizan el mismo DAC el ESS 9218P pero tienen un sonido diferente y ajá el AP80 para mí suena más dinámico el sonido tiene un poco más de bajo el bajo suena más dinámico tiene buena presentación de instrumentos etc el Q1 suena más energético para mí no diría que tiene un sonido como en curva de V porque no me suena así y como te digo el o sea lo que quiero decir es que a veces las vocales se escuchan al frente a veces se escuchan entre medio y todos los instrumentos se escuchan bien y hay veces que para mí que el agudo es como un poco más extendido también la verdad es que no sé cómo describir el sonido pero la verdad es que me gusta por lo menos a mí oído me gusta más bueno eso era lo que les quería decir y perdonen que no sepa describir muy bien el sonido en cuanto a separación de sonido tiene una separación de sonido increíble me gusta utilizo mis audífonos que son los HIDIS MS4 lo uso con un cable 2.5 y lo conecto con un adaptador que convierte de 2.5 a 3.5 y chévere la batería la última vez que lo cargué fue ayer y hoy lo he estado utilizando en el modo de bluetooth en la computadora y pueden ver que está por 53% o sea la batería todavía no ha hecho una prueba exacta de cuánto dura pero hasta ahora podemos notar que dura bastante la P80 se agota más rápido cuando lo uso se me agota más rápido por alguna razón bueno pasando ahora para hablar sobre DACs externo porque una de las funciones es que el Q1 funciona tanto como DAC y USB DAC en la computadora vamos a pagar el AP80 porque ya no lo necesito está pagando una de las funciones del Q1 es que puedes utilizarlo como DAC en la computadora pero también puedes utilizar estos DACs así para escuchar música y funciona funciona aquí tengo los audífonos HIDIS MS4 como les había dicho pues son los audífonos que utilizo y voy a conectarlo al DAC a este este es el solo Stella que también fue un proyecto de Kickstarter y lo tengo aquí y bueno vamos a conectarlo al Q1 para que vean que si lo soporta está encendiendo y ahí ven audio conecte pero el único problema es que el audio el volumen no funciona y no sé si es porque está diseñado para tener el volumen 100% todo el tiempo pero si le doy play si le doy play aquí ajá ahí le doy play por alguna por alguna razón el volumen no funciona y pueden escuchar que se escucha bastante alto no sé si se escucha pero ajá y o sea no no sé no sé si es porque es un problema en el firmware o si es un problema de compatibilidad o si es que está diseñado para que actúe de esa manera o sea la verdad es que no bueno por lo menos me quité los audífonos tan pronto me los puse porque imagínate me voy a quedar sordo pero si tienes un DAC que no tiene control de volumen pues no sé no me arriesgaría pero si tienes un DAC con control de volumen integrado pues entonces eso sí lo puedes usar porque puedes controlar el volumen aparte del Q1 bueno eso es lo que pienso sobre esto y como les mencioné verdad como les mencioné pues este es el setup de cables que tengo este es el convertidor 3.5 2.5 el IMH para bajar el volumen de los audífonos porque son sensitivos y también se escuchan alto y eso prácticamente es todo no sé si se me está quedando no sé si se me está quedando algo que deba decir de este video así que por ahora lo voy a dejar hasta aquí si quieren saber algo más pues no se olviden de escribirme en los comentarios en YouTube verdad aquí en este video y con mucho gusto pues se los contesto hasta ahora me gusta el Q1 es uno de mis reproductores favoritos y lo llevo usando desde ayer nada más o sea pero de verdad que estoy encantado de este reproductor también tengo también tengo el channeling Up4 por ahí que lo uso para escuchar música en bluetooth también ese es otro ese otro también utiliza el mismo DAC ES9218P pero utiliza dos porque ese sí tiene salida balanceada así que sí eso es lo que tengo que decir sobre el channeling Q1 y con esto pues termino este video así que espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de darle like al video comenten en él y compartan el video con sus amistades y no se olviden de suscribirse a mi canal muchas gracias por ver este video